La Cenicienta Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, vivía la hija de un guardabosques. Su nombre era Cenicienta. Era tan gentil como puro su corazón. Años después de que su madre murió, su padre tomó una nueva esposa, pero a diferencia de su difunta madre, era egoísta y cruel con su hijastra. ¡Cenicienta! Hacía que la pobre niña trabajara día y noche para ella y sus malcriadas hijas. ¡Tengo hambre, madre! ¡Dile que se apresure! ¡Cenicienta! ¿Dónde está nuestro desayuno? ¡Ya va! ¡Rápido, miserable tonta! ¡No está nada mal! A pesar de los malos tratos que recibía de su madrastra, Cenicienta resistía con ilimitada paciencia y dulce carácter. ¿Dónde está nuestra comida, niña perezosa? ¡Ya voy! ¡Atención! ¡Atención! ¡Su majestad el rey estará dando un glorioso baile mañana y la noche para celebrar el cumpleaños de su hijo el príncipe! ¡Todas las damas y caballeros prominentes están invitados a asistir a este evento! ¡Baile! ¡Hijas, vamos a ir a un baile! ¡Un baile! ¡Un baile! ¡Cenicienta! ¿Qué? ¡Tú no irás! Yo creí que... Debemos usar vestidos nuevos. ¡Oh, bueno! ¡Yo quiero este, madre! ¡Claro, querida! ¡Está perfecto para mi voluminosa figura! ¡Este me hará una linda princesa! ¡Yo seré una reina! ¡Espléndido! Perdóname, querida, pero... Ven acá, hija mía, ven. Este traje luciría hermoso en ella, ¿no lo crees? Ya entendí. ¡Toma! ¡Ahora limpia esa basura! ¡Vamos, queridas! Y la noche anterior al baile, Cornelia, Anabella y su madre dormían pacíficamente en sus tibias camas, soñando en lo glamurosas que lucirían en el baile. Cenicienta trabajó toda esa fría noche, cosiendo los trajes que la obligaron a hacer. Con inocente deseo, fantaseaba sobre las muchas personas que podrían estar en el baile. Ella deseaba poder unirse a ellos en su felicidad. Oh, como deseo ir. Así como la solitaria luz de la vela se apagó, también Cenicienta se durmió. ¡Anavera, mira! ¡Está dormida! ¿Dónde están los trajes? Voy a decirle a mamá que no nos hizo nada. ¡Ah, pero yo quiero decirle! ¡Ajúrate! ¡Tonta! ¡Cenicienta! ¡Cenicienta! ¿Dónde está el aso? ¡Es mi traje, madre! ¡Eres una holgazana! ¡Tenemos que ir en harapos por causa tuya! ¡Miren! ¡Tus trajes están aquí! ¡Oh! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¡Cielo santo! Vaya, supongo que la chica desea un regalo por esta clase de cosas. ¡Ah! Podría... Cenicienta deseaba tanto poder ir al baile. Pero sabía que eso no sería posible. ¡Porque yo no soy tonta! ¡Oh, madre! Te extraño tanto. Esa tarde, el padre de Cenicienta se preparó a llevar a su esposa e hijastras al baile. ¿Cenicienta? Abre la puerta, esposo. ¡Oh, sí! Tengo buenas noticias para ti, Cenicienta. He decidido dejarte ir al baile. Después de que laves los platos, friegues la batería de cocina, barras y pulas todos los pisos... ...y laves la gran estufa hasta dejarlas sin manchas. Debes cortar bastante madera para un mes, barrer toda la tierra del camino... ...y regar las rosas hasta que todas floreen. Lava toda la ropa, incluyendo la vieja ropa interior de tu padre. Mis queridas hijas han estado deseando nuevos camisones desde hace tiempo. Hazlos esta noche. Después de que hayas acabado, podrás venir y ver el baile desde la ventana de palacio. Miran en mí ceniza y carbón, viejos harapos creen que yo soy. Más hay riqueza en mi interior, porque yo veo con el corazón. Hay un mundo que está colmado de amor, gotas de lluvia y rayos de sol. Yo sé que un día encontraré algo mejor que ceniza y carbón. Mi preciosa hija, con mucho amor te daré a tu hada madriña. Despierta, gentil, niña, mi dulce ahijada. Estoy aquí para ayudarte, así que no llores, no pasa nada. Como una hermosa perla, por tu fuerza delicada, al baile deberás ir mi niña adorada. Oh, varita mágica que reluces esplendorosa, transforma esta calabaza en una linda carneza. Con la esmeralda, el cuerpo engarzado en luz dorada, para hacer a la dulce damita una joya preciada. ¡Magníficos caballos estos ratones serán! Y esas lagartijas lacayos que tu camino guiarán. ¡Oh! Querida hijada, por favor usa mi corona de zafiros para transformar tus harapos en un radiante vestido. ¡Es bellísimo! Tu corazón es de oro y tu alma pura y buena. Zapatillas de cristal usarás en lugar de esas de madera. Esto que te he otorgado, tu suerte cambiará. Así que corre ya, hijada mía, o tarde llegarás. Como una exquisita flor, tu suerte florecerá. Mas recuerda que a la medianoche, mi magia terminará. Gracias, Santa Madrina, por tus bondades. El carruaje se dirigió al palacio, en esa extraña noche, llevando a Cenicienta hasta un mundo que nunca soñó que existiera. ¡Oh, bienvenida! Permítame. El rey quedó instantáneamente encantado por la linda y gentil damisela. ¡Oh, encantador! Cenicienta, acostumbraba a ser diligente, empezó a hacer eso en palacio. Gracias, jovencita. Fue un placer, señor. ¿Dónde está mi música? Aquí tiene sus notas, señor. Gracias, dulce damita. Fue un placer. ¿Quién es esa dama tan gracia? ¡Mira linda, dama! De pronto, sintió su corazón cautivado por un apuesto joven que no podía apartar sus ojos de ella. ¡Oh, yo vi! ¡¿Quién es ella, madre mía?! ¡Es una princesa extravujera! Pero nadie estaba tan impresionado como el apuesto príncipe. ¿Me permite este baile? Será un placer. Al acercarse, sus corazones se fundían en un gozo mágico y sus miradas se entrelazaban en un mundo que pertenecía solo a ellos. En un sueño fue donde te encontré como un ángel de felicidad. Al amanecer, el amor solía desear Mi deseo ya se ha vuelto realidad ¡Ahora sé que tú, mi vida llenarás por fin! Y todo lo que soñé Y todo lo que soñé podré vivirlo junto a ti Pues eres todo para mí Más recuerda que a la medianoche Mi magia terminará El reloj dio la primera campanada de la medianoche ¿Debo irme? ¡Adiós! ¡Espera! ¡No me abandones! ¡No! Yo lo siento tanto ¡Adiós! ¿Cómo podré encontrarte? ¡Espera! ¡Por favor, espera! ¿Qué es esto? ¡Has perdido tu zapatilla de cristal! ¡Por favor! ¡No te vayas! El cochero corrió tan rápido como pudo Para llevar a Cenicienta de vuelta Antes de que la última campanada sonara Pero ya era muy tarde Toda la magia había acabado Dejando a Cenicienta Con su humilde vestido ¿Qué es esto? ¿Dónde estás, mi amor? Adiós, Madeline ¿Dej trainer? Saído Una zapatilla de cristal Pertenece a la prisa Muy pequeña Ya sé qué hacer. ¡Atención! ¡Atención! Por orden del rey, todas las damas están invitadas a probarse la zapatilla de cristal. Aquella cuyo pie entre en la zapatilla se convertirá en la novia del príncipe. ¿Quién sigue? Las hermanastras de Cenicienta inútilmente trataban de colocarse la zapatilla. ¡Desliza el rabo! ¡Soy más pequeña! Ven, Cenicienta. Ve a ayudar a tu hermana. ¡Soy una princesa! ¡Quieta! No es ella. Otra vez. ¡Ven! ¡Vai! ¡Ay, estupido! ¡Por favor, mi señor! ¡Pobre! ¡Al fin! ¡Oh, no! ¡Al fin te encontré! ¿Quieres ser mi esposo? ¡Sí! Cenicienta fue llevada inmediatamente al palacio, donde se casó con su único y verdadero amor. Y en los años mágicos que siguieron, el príncipe y su bellísima princesa Cenicienta vivieron felices para siempre. ¡A kon, la vida! ¡Oh, no! ¡ ox, no! Gracias por ver el video.